El presidente de la Junta de Vecinos del sector San Martín en esta ciudad de San Francisco de Macorís denunció este jueves la situación que viven ante el cúmulo de aguas residuales específicamente en la calle 6 del referido sector Sí, con la calle 6 Tú sabes que unas cuantas veces cuando estaba el otro incumbente ahí en ¿Cómo se llama? En Inapa Nosotros fuimos por varias ocasiones para que nos resuelvan un serio problema que hay aquí en la Bienvenida Fuerte del Varte Entonces, desde la calle 6 hasta la calle 8 Esto por aquí está tapado Nosotros necesitamos con urgencia que por favor vengan y resuelvan este problema ya que tenemos una contaminación demasiado grande Hace un llamado al Instituto de Agua Potable Inapa a prestar atención a la situación dado el foco de contaminación De la cloaca Entonces una vez yo fui allá y les dije a ellos de eso y vinieron y no hicieron caso Vieron que eso es de la casa pero no puede ser que desde la calle 6 hasta la calle 8 Eso no puede ser de la casa Eso es ahí que está tapado Claro que sí Y bajan por los condenes también Entonces nosotros queremos que lo más antes posible por favor que vengan y nos resuelvan este problema NTN NTN Yoanni Paulino